Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento por sus superchats a Fernando Quirós, Frina Elucho, Bran Dooms, Matías L. Rodríguez, Lion Skyle y Leonard. Su apoyo hace que este canal se lleve adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer un donativo por parte de Paypal, que te dejaré el link abajo en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Apocalipsis Silent de Vicente García Prólogo La humanidad había aprendido más o menos a vivir con ellos. Así se podía resumir la situación mundial en aquellos momentos. Tras la crisis de 1985, las cosas habían vuelto a la normalidad y la mal llamada epidemia se había controlado en casi todo el mundo civilizado. Lo cual implicaba que Europa, Norteamérica y Oceanía habían sobrevivido a la plaga y el resto del mundo prácticamente había sucumbido a ella irremisiblemente. La situación en la actualidad, en términos simples, se podía resumir indicando que una enorme muralla de 4 metros de alto con un amplio foso a sus pies separaba los Estados Unidos de México. Y que las comunicaciones con África se habían roto, olvidándose la opinión pública de ese continente del que nadie hablaba. Síntoma de la avergonzante forma en que se le abandonó a su suerte, convirtiéndolo en una verdadera ratonera para todos aquellos que intentaron escapar de él. De este modo, el continente negro se encontraba separado de sus estados antiguamente amigos y vecinos por una segunda muralla de la vergüenza a la altura del Canal de Suez. Ampliamente custodiado ahora por fuerzas de la ONU. Mientras que por el mar Mediterráneo operaba la quinta flota norteamericana y un conjunto de navíos con la bandera de la Unión Europea en su lucha constante por evitar la llegada de pateras con posibles supervivientes infectados. Capítulo 1 Retorno a la Isla del Pasado Hacía bastante tiempo que Mark no pisaba a Mallorca, y estaba deseoso de regresar a ella y retomar su vida normal. Al menos durante los meses que se había tomado de excedencia. Había viajado a los Estados Unidos hacia unos cinco años para estudiar en la Universidad de Nueva York el origen de la mutación Z. Nombre con el que era conocido el trastorno de los infectados que acababan convirtiéndose en aquellas criaturas aparentemente sin vida e inteligente a las que denominaban muertos vivientes, o más comúnmente, zombies. Mark, sin embargo, no acababa de estar del todo de acuerdo con dicha nomenclatura. Entre otras cosas, por la alarma social que ocasionaba, al relacionárseles así con aquellas criaturas del terror o fruto de la imaginación del cineasta y ahora visionario, George Romero, o de los rituales vudús del Caribe americano. El vuelo hasta Mallorca había sido bastante tranquilo. Había dormido prácticamente durante todo el viaje y tenía bastantes ganas de encontrarse con viejos amigos y recorrer lugares por los que no paseaba desde sí a tiempo. Nada más aterrizar se dio cuenta de que en media década del aeropuerto había crecido enormemente. Ya era grande antes, pero ahora realizar el recorrido para recoger la maleta era mucho más largo que en otros tiempos. La tranquilidad reinaba en el ambiente y él lo agradecía. Había vivido bajo una gran tensión durante todo aquel tiempo, aunque no se podía quejar. Ahora tenía más dinero del que podría nunca haberse imaginado. Fue entonces, mientras esperaba ver pasar sus dos maletas por la cinta, cuando comenzó a escuchar algo de ruido en la zona de carga. Primero escuchó algunas maletas caer y, posteriormente, algunos gritos y chillidos. No dudó ni un instante en imaginar lo que estaba sucediendo. Por desgracia, estaba ya acostumbrado a ese tipo de incidentes en el lugar de donde venía, donde cualquier pequeño despiste en la seguridad provocaba alguna desgracia. Y esta vez, alguien lo había pagado bien caro. No fue hasta apenas unos segundos más tarde, con la gente algo alborotada, aunque sin moverse de al lado de la cinta. No fuera que sus maletas les crecieran patas y fueran a escaparse, ¿verdad? Cuando observó lo que motivaba, él fue John que provenía de detrás del muro. Un brazo completamente ensangrentado comenzó a rodar por la cinta, como si de una maleta más se tratara. Hubo gritos, chillidos, alguna que otra persona vomitando y un inicio de estampida en cuanto apareció por la cinta un zombi. Estaba agachado, en cunclillas, agarrando el otro brazo de su víctima y comiéndose los bocados dejándose picada de sangre la cinta transportadora, en una escena grotesca como pocas. Durante un instante, el zombi no se inmutó. Continuó con su laboriosa tarea devorando aquel hueso, rolléndolo de lo mejor forma posible, hasta que levantó la cabeza y se percató de que estaba rodeado de gente. Algunos le miraban perplejos, en estado de shock. Existían los zombis y mucha gente los había visto en la televisión o incluso de lejos, pero estar frente a uno y tan cerca era algo que no muchos habían tenido el gusto de experimentar en la vieja Europa occidental, donde la plaga inicial había sido relativamente suave, al contrario que en otros lugares como Estados Unidos o las ya perdidas Sudamérica o África. De modo que algunos se quedaron como en trance, mirando la cinta sin ser del todo conscientes del peligro que corrían. Mark logró apartar a algunos de sus hipnotizados compañeros de viaje, aunque convenía comenzar a correr. Aquellas cosas se sabían como comenzaban pero nunca como acababan. Y desarmado, como iba a no estar dispuesto a dejarse la vida por salvar a algún inútil despistado. Los zombis eran por lo general criaturas lentas de reflejos y movimientos, lo que hizo que pudieran ser prácticamente erradicados del autodenominado mundo civilizado. Pero no convenía despistarse, ya que no solía errar un golpe. Tal fue el caso de uno de los pasajeros allí presentes que esperando pacientemente su maleta se vio inmerso en aquella pesadilla. Estaba desconcertado y paralizado por la escena. Intentaba moverse pero no podía. Escuchaba los gritos de advertencia de uno de los pasajeros pero no lograba reaccionar y mientras tanto el zombi se acercaba a él sentado en la cinta. Poco a poco, pero de manera constante. Una vez situado a apenas unos metros de él, el zombi levantó la cabeza. Le miró fijamente y extendiendo los brazos, le agarró por el cuello donde le hincó un bocado que se le destrozó. Para continuación, lanzarlo contra el suelo como un muñeco roto. Ya eran dos. Y así comenzaba siempre todo con aquellos animales. Para cuando el segundo zombi se levantó, Mark ya estaba lejos. A punto de salir de la zona de recogida de maletas, se giró una última vez y logró ver cómo uno de aquellos animales salvajes destrozaban a dos despistadas jóvenes que salían del baño de mujeres. Ya eran cuatro. Aunque Mark no acababa de entender muy bien la rapidez de la transformación de los humanos en zombis, ya que era un proceso que normalmente llevaba un tiempo. Y no era algo instantáneo como en los casos que estaba viendo. Algo estaba mal en aquella escena, pero decidió pensar en ello más adelante, una vez que estuviera a salvo. Instantes después, los zombis continuaban su lento caminar internándose en el baño de los hombres, donde numerosas personas habían intentado buscar refugio. Era como si los olieran. Mark se preguntaba en ocasiones si aquellos bichos sentían algo. Si tenían hambre, recuerdos o simplemente si podían oler o pasar frío. Justo cuando salía de la zona de recogida de maletas, comenzó a escuchar los gritos de los pobres incautos refugiados en aquella improvisada ratonera que eran los aseos de los que nunca saldrían con vida. Mark hizo un último servicio a la humanidad antes de tomar un taxi y advirtió a dos guardias civiles de la presencia de zombis en el aeropuerto. No era cosa de tomarse algo así a broma, ya que la infección podía extenderse como un rellero de pólvora, si no era atajada a tiempo. Una vez entró del taxi, y tras sentir al conductor repunfuñar al decirle que iba en dirección hacia la cercana ciudad de Palma, cuando justo los clientes que habían cogido el taxi anterior iban a Alcudia, situada en el otro extremo de la isla, se relajó mientras escuchaba las noticias de la cadena COPE que llevaba sintonizada el taxista en la radio. No es que fuera su emisora favorita, aprovechaba de menos poder escuchar en español las noticias. Todo parecía estar en calma, aunque había habido un rebrote de casos esporádicos relacionados con la mutación Z que llamaban la atención y que comenzaban a preocupar a la población y a algún que otro político. Por llamar de alguna forma al contubernio de gobierno y oposición que parecían ahora aliados para perpetuarse en el poder habiendo creado una especie de casta política, con un acuerdo tácito para evitar hacer en público cualquier tipo de declaración relacionada con los zombies y sobre todo la corrupción. Tenía ganas de llegar a su casa. Un pequeño chalet situado en plena Palma, cerca de la Cruz Roja, en una zona tranquila de plantas bajas rodeada de pisos. Una de las pocas que se conservaban así en aquella ciudad que había crecido tanto a lo largo de los últimos años. Todavía no había visto en persona la casa. La había comprado con su sueldo del primer año y la había ido amoblando con trastos y aparatos comprados por internet que esperaba hubiera ido colocando en su sitio adecuado su amigo de la infancia, Tony. Mientras se relajaba en el asiento de atrás del taxi, tuvo la sensación en un par de ocasiones de que el conductor la había acabado identificando. Al parecer, por lo que le había dicho Tony, se había convertido en una especie de celebridad nacional. Debido a la publicidad que le habían estado dando a los medios de comunicación y al gobierno de turno al trabajo que había estado desempeñando Allende, el océano, el que un español hubiera sido llamado a la poderosa nación de los Estados Unidos para ayudarles a investigar todo lo relacionado con la mutación Z, era toda una noticia. Siempre y cuando no coincidiera con otras como un partido de la Champions League o con Rafa Nadal jugando al final de Roland Garros. Aunque más noticia fue la de Federer que había sido mordido por un zombi en uno de los pasillos de las pistas de Wimbledon o la de que Fernando Alonso había sido atropechado con su Ferrari en unos entrenamientos a un zombi que cruzaba por la pista. Pero sea como fuere, el taxista fue discreto y no dijo nada. De modo que al cabo de unos 20 minutos llegaron hasta el que debía de ser su nuevo hogar. Por lo que había sabido, su antiguo piso cerca de la calle de San Miguel había sufrido lo que podía ser eufemísticamente denominado como algunos daños colaterales durante unos altercados entre fuerzas de seguridad del Estado y algunos anarcas que reclamaban algo de justicia social. Aquellos enfrentamientos eran bastante habituales desde hacía un tiempo. Sobre todo porque el gobierno provisional impuesto tras los anteriores acontecimientos relacionados con los zombis se había instalado en el poder de forma al parecer definitiva. Con la quiescencia tácita del pueblo y de todos los poderes reales y fácticos. De hecho, hacía más de nueve años que no había ningún tipo de elecciones en muchos países europeos, España incluida, en manos ahora de aquellos que habían logrado sacar al país de la crisis Z y de algunas fuerzas como los militares, apoyadas por los grandes empresarios que parecían haber dado un paso al frente para salir de las sombras y operar más abiertamente las manifestaciones de su poder real. Mark pensaba que iba a añorar su antiguo piso. No es que fuera muy grande, pero estaba adornado con gracia y le había llevado su tiempo al convertirlo en uno de los picaderos más interesantes de la isla. Aunque tras ver su nueva residencia, decidió que no iba a echarlo de menos. Su nueva vivienda era luminosa, grande y espaciosa, con dos alturas sin contar el amplio sótano y lo que era más importante tal y como había solicitado, contaba con un alto y grueso muro exterior, lo cual nunca venía de más en los tiempos que habían corrido. Corrían y podían correr. Había otro requisito imprescindible y que había hecho que el precio global de la vivienda se elevara a sobremanera. La casa debía contar con un pozo de agua natural de lluvia. Aquello era algo habitual en Mallorca, ya que el agua que caía formaba numerosos acuíferos que además solían estar conectados entre sí. Pero en los tiempos que corría, aquello era algo que estaba bastante valorado, sobre todo después de las restricciones y los cortes del suministro habido tras la primer plaga. Pero Mark lo tenía bien claro. Quería una casa, sí, pero también un lugar cercano al centro de Palma en el que estar tranquilo. Una fortaleza en la que no ser molestado ni por los vivos ni por los muertos. Y por mucho que las autoridades insistieran en repetir una y otra vez que todo estaba bajo control, él era más consciente que nadie de que aquello no era del todo verdad. Y que todo lo relacionado con el virus o la mutación Z resultaba incontrolable e impredecible. Asomó la cabeza del sótano, donde precisamente estaba el viejo pozo perteneciente a un antiguo molino, y comprobó cómo Tony había seguido perfectamente sus instrucciones llenándolo hasta arriba de latas de conserva de todo tipo, ordenadas y clasificadas en las numerosas estanterías ubicadas en aquel lugar. Esperaba de hecho que las hubiera seguido al pie de la letra y hubiera adquirido aquellas que caducaban más tarde. Sin duda, el negocio de las latas de conserva había sido uno de los que más había experimentado un auge mayor. Se había agotado por completo cuando surgió la plaga original, y gracias a ellas habían sobrevivido gran parte de la población que supo administrarlas con paciencia en los momentos de mayor necesidad. Por ello, ahora todo el mundo prefería comprar aquellas latas repletas de conservantes y de larga caducidad a jugársela con cosas más perecederas. Que ha llegado el momento, podían serte de poca utilidad. Se había avanzado mucho en ese campo, y ahora había verdaderas maravillas capaces de aguantar prácticamente una eternidad de envasadas. Desde luego, la sociedad, o al menos lo que quedaba de ella, se sentía más segura sabiendo que podía llenar las habitaciones de su casa de latas y latas de conserva. Esto había provocado más de un disgusto al haberse dado numerosos casos de techos que se habían derrumbado fruto del sobrepeso causado por el acumulamiento masivo de estas latas. Tras echar un vistazo a la casa y comprobar la seguridad de esta, decidió salir a dar un paseo. El barrio era desde luego apacible, aunque no se tardaba en salir de la tranquilidad de este para sumergirse en el bullicio de la gran ciudad, que a fin de cuentas era lo que él buscaba. Amante como era de las ventajas de esta, sobre todo ahora que el tráfico rodado escaseaba más que en otros tiempos pretéritos a la gran plaga. Paseó durante unos minutos sin rumbo fijo hasta ir a dar con el viejo edificio de la Cruz Roja. Fue entonces cuando volvió a ver a uno de ellos. Aquello comenzaba a ser demasiada casualidad, aunque no se paró mucho tiempo a reflexionar sobre ello. Decidió acercarse y comprobar lo que estaba sucediendo. Se trataba de un zombie, perteneciente a una persona de avanzada edad que caminaba dando tumbos por la acera, seguido a cierta distancia por una multitud de curiosos. Pobre desgraciado, le dijo a Mark uno de los transeútes que contemplaban la escena con tono jocoso y casi relajado. Se les debe de haber escapado del hospital. Desde hacía tiempo, en los Estados Unidos, Mark había observado una relajación en lo que a la seguridad en torno a los zombies se refería. Y al parecer en España sucedía lo mismo. El haber aprendido a vivir con ellos tenía sus cosas positivas y sus cosas negativas. Y entre estas últimas estaba el hecho de que a mucha gente había trivializado la existencia de estos hasta el punto de haber olvidado la amenaza real que representaban para la vida humana. Mucha gente asumía la muerte por ataques de zombies del mismo modo en que asimilaba a la de los muertos en carretera. Excepto que muchos parecían olvidar que en este último caso no había riesgo grave de pandemia o incluso exterminio de la raza humana tal y como era conocida. De modo que allí estaba aquel tipo haciendo bromas con el zombie al que incluso se permitía el lujo de insultar y menospreciar al tiempo que le asusaba con una rama de árbol mientras el pobre desgraciado intentaba torpemente alcanzarle con los brazos. Fue entonces cuando sucedió la desgracia como solía pasar en estos casos para regocijo de Murphy y sus leyes. Un niño que se encontraba jugando a escasos metros de la escena con un amigo suyo comenzó a correr y sin darse cuenta tropezó y se fue a dar de bruces con el tipo que jugaba con el zombie que perdió el equilibrio y cayó sobre el pobre muerto viviente que no dudó en agarrar los brazos y apresarlo justo antes de caer en la acera. Con el rostro desencajado lo último que vio en vida aquel desgraciado fue la cara de satisfacción del zombie que con un quejido acercaba sus dientes hasta su cuello hincándoselos nada se podía hacer excepto rezar por su alma. Llegados a ese punto ni el más fuerte de los humanos podía deshacer aquella presa a la que el zombie hambriento sometía a su víctima en lo que seguramente sería un festín. La escena había dejado de hacer gracia a todos los presentes por supuesto el niño lloraba desconsolado mientras el corillo de gente se disolvía algunas personas vomitaban ante la crudeza de la escena Mark retrocedió unos metros sin dejar de observar en un acto algo macabro aunque impulsado en el fondo por un deseo de aprender más de aquellas criaturas de lo que él las devolvía a la vida lo que les impulsaba a moverse de la fuente de alimentación que poseían y es que en el fondo todo a su alrededor era un completo misterio. Afortunadamente un par de soldados no tardaron en aparecer en la escena para poner algo de orden aunque lo cierto es que había uno prácticamente en cada manzana de la gran ciudad encargados precisamente desfocar aquel tipo de incidentes a la mayor brevedad posible con la idea bien clara de evitar que cualquier tipo de contagio pudiera expandirse más de lo recomendable. Mark dudaba en si seguir o no su camino cuando decidió que no estaría mal visitar el nuevo zoológico instalado a unos 20 minutos de donde estaba en lo que era el antiguo parque de la Riera y en donde había escuchado que se exhibían varios zombies luego se extrañaban de que pasase lo que pasaba pensó Mark recordando la escena que acababa de presenciar la idea de aquel zoológico le resultaba verdaderamente macabra hacía tiempo que había oído hablar de él y sentía bastante curiosidad por él mismo aunque no se explicaba quién podía ser el cabre de turno al que se le había ocurrido tamaño disparate una vez más era obvio que las cosas estaban controladas hasta que dejaban de estarlo y es que aquello era sin duda un peligro en potencia como él mismo pensaba el único zombie bueno es el zombie muerto rezaba una frase que recordaba haber escuchado en alguna película de aquellas chungas de acción que solía ver por las noches para evitar dormirse a pesar de que a él le gustaba añadir con la única salvedad de aquellos destinados al estudio y progreso de la ciencia e incluso esos les habían causado más de un disgusto a las instalaciones norteamericanas de donde venía fruto sobre todo de los descuidos de por un lado los novatos y por el otro los veteranos confiados en ambos casos el resultado final era desgraciadamente el mismo la muerte inmediata a manos del zombie de turno incluso desde los estados unidos mark había oído hablar de aquellas instalaciones pioneras destinadas al entretenimiento y trivializar el choque cultural que suponía la medio convivencia en aquella época de dos especies completamente distintas pero a la vez idénticas de momento ninguna otra ciudad se había aventurado en semejante veleidad era como pedir papeletas en la ruleta rusa e incluso resultaba incomprensible que el ayuntamiento de palma hubiera accedido a la petición según este aquel lugar era una garantía segura para una mayor presencia turística en la isla y la consiguiente desestacionalidad y concentración en el turismo de sol y playa entre las opciones brajadas creación de campos de golf al margen aquella era una de las a priori más interesantes para muchos incluida la prensa local que desde hacía un tiempo parecía estar enamorada de cuánto hacían los políticos cuando por fin llegó a la puerta del zoológico le llamó la atención la gran cantidad de gente que había impulsada por la teóricamente sana curiosidad y el presuntamente detestable morbo gracias a su pase especial de científico no tuvo que hacer cola alguna por lo que pudo pasar por delante de todos aquellos que esperaban y avanzaban lentamente y que ahora le clavaban miradas de odio a su paso Mark no acababa de tener muy claro lo que iba a ver había recibido hacía un tiempo un mail de su amigo Tony que hablaba de aquel zoológico pero estaba tan mal explicado y las fotos eran tan de baja resolución que no pudo hacerse una idea aunque puede que estuviera hecho así a propósito para crear más expectación en quien lo viera una vez dentro mientras se dirigía por un estrecho y oscuro vacío al interior del recinto pensando en lo inadecuado de tan reducido espacio para pasar si hubiera que evacuar notó como el olor que había en el ambiente comenzaba a resultar realmente cargado la pestilencia que emanaba de las paredes le daba un toque siniestro todavía mayor al lugar estaba claro que aquella ratonera de pasillo tenía el fin de dar más expectación a quienes entraran en el zoológico pero desde luego era bastante poco práctico y parecía sacado de una película mala de terror al cabo de unos segundos el pasillo se abría y dejaba paso a una tremenda explanada a cuyo lado izquierdo quedaba la riera un amplio torrente natural por el que casi nunca corría el agua y que cruzaba la ciudad de arriba a abajo con el paso del tiempo aquel torrente de unos 20 metros de ancho y 10 de profundidad había sido convenientemente modelado y adornado con piedras por el curso que atravesaba la ciudad con numerosas plantas sembradas a diferentes alturas pero lo que más le llamaba la atención eran las jaulas que ya podía vislumbrar a unos 30 metros de distancia y de las que provenía aquel olor que comenzaba a ser nauseabundo Mark agradeció la mascarilla que uno de los empleados del lugar le dio nada más salir del túnel no acabando de entender cómo alguien podía trabajar allí aunque él no resultara el más adecuado para pensar de aquel modo por cuanto venía de un lugar donde había trabajado durante años rodeado de seres como aquellos en apenas unos segundos se acercó a la primera de las jaulas allí al sol había alrededor de cuatro zombies malolientes con una veintena de personas a apenas unos metros de los barrotes los zombies estaban quietos apretados en el único lugar de la jaula en el que había algo de sombra cosa que le llamó la atención ya que era un detalle en el que nunca había caído a lo largo de sus años de estudio de aquellos seres pero lo que también le llamó sumamente la atención fue la escasa seguridad del lugar había un encargado de seguridad por jaula sí pero cualquiera podía acercarse lo suficiente a estas como para quedar al alcance de aquellas criaturas la escena en sí la parecía surrealista si por él fuera hubiera exterminado por completo aquellos seres aunque con ello hubiera acabado él mismo en el paro hace tiempo bastante amenaza representaban ya de por sí los caminantes aquellos que asolaban Sudamérica o África a sus anchas donde se había dejado a su suerte sus habitantes y donde muchos vaticinaban que se había acabado cualquier tipo de vida humana inteligente lo de vida humana inteligente convenía matizarlo bien ya que como no a lo largo de los años habían comenzado a surgir religiones y sectas en torno al fenómeno de los muertos vivientes había por un lado quienes los veían incluso como una entidad superior o seres superiores situados ahora en lo más alto de la pirámide evolutiva ya que podían vivir sin respirar sin comer y sin padecer dolor aunque estos nunca debatían sobre el hecho de que los zombies no demostraban más inteligencia que una cucaracha ni sentimientos más allá de querer devorar a cualquier congénere vivo que se le pusiera a mano también estaban los que veían a estas criaturas como una nueva plaga enviada por dios para castigar a la humanidad por sus cada vez mayores pecados o los que veían en todo esto la llegada del apocalipsis considerando una herejía oponerse al mismo y reivindicando la necesidad de entregarse al destino ineludible del señor unos y otros los habían montado todo tipo de sectas y religiones a las que se afilaban aquellos que no eran pocos y que buscaban una respuesta en torno a aquel misterio que en el fondo eran aquellos seres sobre los cuales estaban realizando todo tipo de estudios los mejores científicos del mundo el caso es que aquel remedo de zoológico resultaba totalmente siniestro aunque sin duda ayudaba a quienes entraban en él a dejar de lado el misticismo y el misterio en torno a aquellas criaturas alrededor de él había todo tipo de personas desde niños a ancianos que paseaban observando los distintos recintos y jaulas donde estaban albergados los zombies de vez en cuando alguno de ellos se acercaba hasta la reja se intentaba medio loco y fuera de sí alcanzar con sus brazos a alguno de los visitantes inútil labor aunque Mark no dejara de ver posibles fallos en la seguridad del lugar ya que cómo hacer que un sitio como aquel fuera completamente a prueba de riesgos cuanto ni en los recintos de máxima seguridad donde había estado podían lograrlo paseo un poco más por el lugar antes de regresar a casa y descansar de largo viaje intentando olvidar todo cuanto estuviera relacionado con esos zombies capítulo 2 5 de enero comienzo de fiesta Mark había comprobado que vivir en aquel nuevo mundo no le gustaba en absoluto el nuevo orden instaurado resultaba hasta cierto punto agobiante y no entendía cómo la sociedad había consentido en perder el poder político de aquella manera era como vivir en una dictadura de hecho no encontraba la diferencia por ningún sitio estaban por fin en manos de las grandes corporaciones de políticos que se perpetuaban con medios de comunicación controlados y sumisos con una iglesia manipuladora y de nuevo con poder real y con unas fuerzas de seguridad que velaban con demasiado exceso por los ciudadanos con detenciones injustificadas que nunca se sabía cómo iban a acabar pasear por la calle tenía bastantes inconvenientes desde la incertidumbre hasta la posibilidad de una detención inesperada o injustificada hasta el poder encontrarte de repente con un zombie no lo había vuelto a pasar desde el día de su llegada pero era algo que se mascaba en el ambiente el pasearlos de un lado para otro como mercancía de estudio y observación tenía aquellos riesgos y aunque había casi un soldado por manzana con aquellos seres toda seguridad era poca aquello le resultaba a Mark paradójico hasta un punto incluso irónico había pedido una excedencia laboral temporal en los Estados Unidos porque estaba cansado de estar rodeado de zombies y de estudiarlos y con la idea de desconectar de estos y disfrutar de la fortuna que le habían pagado por sus años de peligrosa y fructífera colaboración allende del océano y ahora se encontraba de regreso en una sociedad que estaba sumergida y construida en torno a aquellos peculiares y peligrosos seres incluso también encontrarse cualquier día por la calle algún niño paseando a un zombie o el mascota estaba pensando muy seriamente qué hacer de momento no le patecía reincorporarse al trabajo de hecho no tenía muy claro que volviera a hacerlo alguna vez a pesar de haber recibido un par de tentadoras ofertas de su antigua empresa se había estado planteando el comenzar a viajar por el mundo y visitar los lejanos países que acostumbraba a ver en la gigantesca pantalla de plasma de su salón lo único que le retenía era la inestabilidad política y social en la que en el fondo estaba sumergida a occidente donde la extrema derecha comenzaba a imponer su ley con fuerza esto no era de extrañar visto los momentos de inestabilidad por los que estaban pasando lo que conllevaba un regreso a los valores tradicionales y el conservadurismo fruto de ello fue el comenzar a echar a los inmigrantes la culpa de todo el florecimiento de sentimientos racistas y el endurecimiento de las medidas policiales que pretendían intentar infundir algo de seguridad en una sociedad herida de muerte en esos pensamientos estaba cuando salió a dar una vuelta y se detuvo a tomar un café en la terraza del cristal una antigua cafetería situada en la plaza de españa y cercana a la sala ocusta una de las pocas salas de cine que quedaban en la ciudad y sobrevivían en las multicines con megapantallas era la noche de reyes estaba anocheciendo y algo menos de una hora la cabalgada pasaría cerca de aquel lugar por lo que decidió hacer algo de tiempo antes de ir a verla comenzó a ojear los diarios mientras tomaba el café buscando principalmente alguna noticia sobre los incidentes que según la radio se habían iniciado la tarde anterior en la cárcel donde existía un conato de fuga o un motín a gran escala las informaciones no eran en absoluto precisas aunque seguramente sí exageradas porque no venían reflejadas en ninguno de los diarios fue entonces cuando escuchó un disparo aquel momento iba a cambiar para siempre su futuro y seguramente el del resto de la humanidad o al menos lo que quedaba de ella en el sentido real y figurado inmediatamente se giró hacia el lugar donde había escuchado el sonido venía de lejos pero no le cabía la más mínima duda que se trataba de un disparo tanto él como el resto de los allí presentes habían escuchado por desgracia numerosos disparos en el pasado ya que él había sonado alto y claro pocos segundos después sonaron algunos disparos más y se comenzaron a ver soldados corriendo en dirección a la calle 31 de diciembre una amplia avenida en obras desde hacía unos meses por culpa de unos trabajos de canalización destinados a generar trabajo y disminuir el paro existente algo se estaba cociendo y sin duda se trataba de algo gordo ya que de repente comenzaron a surgir soldados de todos lados y hacia aquella dirección Mark estaba en el fondo tranquilo si se trataba de zombies poco podrían hacer estos contra aquellas tropas entrenadas y organizadas preparadas especialmente para enfrentarse a una contingencia de aquel tipo mucha gente comenzó a desaparecer en dirección a sus antrincheradas casas aunque Mark decidió acercarse un poco a 31 de diciembre para ver qué sucedía en parte porque aquella era la calle que conducía a su casa allí había congregado un pelotón completo que cubría la calle apostados detrás de las obras de canalización y de algunos camiones militares recién llegados junto a dos enormes y pesados tanques por si fuera poco desde el cielo comenzaron a descender las dos unidades de helicópteros ultramodernos que operaban en la zona de Mallorca y en las azotas de algunos edificios se podían atisbar unidades de francotiradores de élite posicionadas aunque había aprendido que cuando un zombi intervenía en cualquier ecuación no había nada seguro se podía decir sin duda que la situación estaba controlada o no todo iba bien perfecto se podría decir los soldados apostados a pie de tierra habían tomado posiciones y cubrían perfectamente el perímetro y en cuanto la masa ingente de zombis entró en su radio de acción comenzaron a disparar contra ella Dios sabía cómo se había llegado a formar o de dónde habían salido pero ahí estaban los primeros de ellos ya habían comenzado a caer al suelo uno detrás de otro debía de haber alrededor de 500 aunque aquella distancia resultaba complicado el poder llevar a cabo una estimación más aproximada aún así Mark se había percatado del detalle de que muchos llevaban un uniforme que no acertaba muy bien a ver de qué podía hacer a pesar de que las bajas entre los muertos vivientes se contaban por decenas estos se seguían acercando Mark tenía la esperanza de que los tanques no tuvieran que intervenir ya que eso significaría daños significativos para la calle que bastante en obras estaba ya fue entonces cuando el coronel que parecía estar al mando de la unidad recibió una llamada torció bastante el gesto antes de colgar y se encaminó de mala gana hacia los dos capitanes que le acompañaban quienes inmediatamente se dirigieron a la tropa que continuaba disparando alto el fuego alto el fuego ordenó a todo pulmón uno de ellos ante el asombro del propio Mark y del resto de curiosos que estaban allí presentes y que permanecían expectantes a cuanto sucedía nos vamos ya al tronar de las armas humientes cesó al tiempo que un run run comenzaba a surgir entre los presentes ha dicho que se van preguntaba un señor que debía de rondar los 60 años pero no puede ser murmuró incrédulo Mark mientras veía a los helicópteros elevar el vuelo y a los tanques marcharse en retirada de la escena si ya están aquí en efecto la vanguardia de aquella masa de zombies caminaba lentamente hacia donde estaban todos ellos aunque algunos avanzaban algo más rápido y estaban apenas a 20 metros a esa distancia Mark pudo por fin comprobar que el traje que llevaba la mayoría de aquellos seres era el de reos por lo que no hacía falta ser muy listo para adivinar su procedencia y lo que había sucedido debió de ser una auténtica masacre pensó Mark intentando imaginar las últimas horas dentro de la prisión de Palma y la desesperación de todos cuantos debieron de quedarse allí atrapados mientras la plaga se iba propagando de mordisco en mordisco de zarpazo en zarpazo había además algunas personas que debía de ser funcionarios de prisiones al tiempo que algunos transeútes seguramente atrapados al paso de aquella turba de muertos vivientes Mark decidió no esperar más no entendía la escena que acababa de contemplar pero tenía bien claro que aquel no era un lugar seguro se giró hacia la izquierda al tiempo que veía que desde la calle paralela a 31 de diciembre comenzaba a aparecer desperdigados algunos zombies que cortaban el paso a quienes habían optado por aquella zona para huir iniciándose una nueva masacre su única opción válida era correr como alma que lleva el diablo hacia el este evitando las calles paralelas a 31 de diciembre e intentando llegar a la seguridad de su casa cuanto antes pero no iba a resultar fácil alcanzó el parque de las estaciones que atravesaba palma de forma vertical y que llegaba hasta bastante cerca de su casa al tiempo que veía a los primeros zombies entrar por alguna de las puertas laterales se imponía un sprint como no había llevado a cabo en su vida para cruzar los más de mil metros de parque antes de que éste se hubiera plagado de aquellas puñeteras alimañas corrió con todas sus fuerzas intentando no hacer caso a las indicaciones de su cuerpo que no hacían sino recordarle que a pesar de estar en forma lo de correr no era lo suyo pasando en varias ocasiones a unos 10 metros o menos de los zombies que ya se estaban haciendo pleno acto de presencia en el parque adueñándose del mismo ¿cómo demonios había sucedido aquello? se preguntaba una y otra vez mientras su cerebro era incapaz de encontrar respuestas y su imaginación se mostraba inútil para dar alguna explicación plausible la gente había ido desapareciendo de las calles algunos desgraciados cuyas casas debían de estar lejos de aquel lugar aporreaban con desesperación algunas de las entradas cercanas pero nadie les sabría y acababan siendo atrapados sin misericordemente por aquellos seres sin mente sin duda era una demostración más de que el ser humano no es piadoso por naturaleza y que el instinto de supervivencia es el que prima cuando llegan los momentos difíciles conforme avanzaba por el parque la cosa se iba complicando ya que cada vez se encontraba con más y más de aquellas criaturas por el camino y aunque las iba esquivando era consciente de que cualquier error significaría su fin o su comienzo dependiendo de cómo se mirara poco a poco fue reduciendo el ritmo de su carrera ya que notaba cómo sus fuerzas le iban abandonando aquello de correr no era algo que se le hubiera dado nunca muy bien y odiaba especialmente la sensación de aceleración del corazón que le provocaba y que hacía que pareciera que se le fuera a salir por si fuera poco notaba cómo una sensación de pánico le iba invadiendo conforme veía lo que sucedía a su alrededor y la realidad a la que se enfrentaba aunque en el fondo esperaba que aquello lo solucionaran las fuerzas armadas tarde o temprano las mismas que precisamente habían desaparecido de repente en el peor de los momentos finalmente para intentar llegar a su casa tuvo que salir del parque y girar hacia la izquierda la zona donde más zombies había intentaba mantener la mente serena y despejada cosa que no parecía haber hecho mucho ya que continuamente veía grupos de tres o cuatro zombies dando buena cuenta del pobre desgraciado de turno al que bien le iban a traicionar los nervios bien se le habían caído las llaves al intentar entrar en casa o quién sabe qué inoportuna desgracia realmente morir en manos de aquellos asquerosos seres era una final demasiado cruel para cualquiera aunque sin duda en aquel caso todos el incluido se lo habían buscado por intentar convivir con aquellas criaturas en lugar de exterminarlas de forma radical y absoluta otra de las formas bastante recurrentes para morir en aquellos momentos eran esas ratoneras en que se acababan convirtiendo los autos los atascos y los accidentes que tenían lugar nada más surgir un brote como aquel hacían que se crearan auténticas bolsas de víctimas fruto sobre todo de los atascos atrapadas en unos vehículos que acababan siendo rodeados por los zombies Mark tenía claro que en aquellas circunstancias más valía correr que encerrarse en un trasto que podía fallarte o en el que podías acabar atrapado a merced de aquellos monstruos por doquier podía escuchar el sonido de explosiones algún que otro disparo y autos que chocaban contra zombies muros o entre ellos dando siempre como resultado el mismo carnaza para los no muertos estaba estudiando que era precisamente en aquellos momentos iniciales cuando la expansión zombie tenía lugar de forma más rápida justo cuando la gente en plena desesperación cometía todo tipo de errores él no pensaba cometerlos había pasado demasiado tiempo rodeado de aquellas criaturas para acabar convertido en uno de ellos o para servir de alimento de alguno de aquellos apestosos seres pasados otros cinco minutos agónicos intentando correr tanto como su cuerpo y su mente le permitían Mark logró alcanzar su calle era relativamente estrecha y apenas se veían dos o tres zombies que caminaban perdidos a unos 30 metros y sin rumbo fijo entre los autos tendría que actuar deprisa si no quería llamar la atención y atraerlos hacia él no pensaba protagonizar ninguna escena esperpéntica de película en la que se le cayeran las llaves mientras intentaba abrir la cerradura cuando por fin estuvo delante del muro de su chalet Mark se llevó la mano al bolsillo notando como un escalofrío comenzaba a recorrer su sudoroso cuervo las llaves no estaban allí aquí yo no le podía estar pasando no a él intentó pensar con rapidez antes de que la cosa se fuera complicando tal y como anunciaban las leyes de Murphy que de hecho ya comenzaban a actuar ya que a lo lejos se vislumbraban otros tres zombies que entraban por una de las calles que desembocaban en la suya las manos le sudaban como nunca mientras buscaba infructuosamente el manojo de llaves en sus bolsillos nada se le debían de haber caído por el camino miró el alto muro levantado ante su casa con frustración maldiciendo y lamentando lo perfecto que era y lo escrupulosamente que había cumplido sus órdenes su amigo Tony quien sin duda se reiría de él si le vieran aquella situación fue entonces cuando sin necesidad de mirar hacia el final de la calle supo que los zombies la habían detectado bien fuera por su sexto sentido o por el sonido que hacían al caminar con una nueva cadencia en el paso el caso es que sabía que comenzaba a estar con el agua al cuello decidió retroceder un poco sobre sus pasos para intentar recuperar las llaves sabedor en el fondo de lo complicado de la misión más bien esperando encontrar alguna alternativa a todo aquello la cuestión es que Murphy de nuevo demostró lo fiable de sus leyes si algo puede ir mal irá peor no acababa de girar la esquina cuando se dio de bruces con lo que debía de haber sido el pecho de uno de los zombies con tal fuerza chocó que el pobre muerto viviente perdió el equilibrio y cayó al suelo de espaldas a la vez que Mark notaba como su cara quedaba impregnada de restos de aquella criatura maloliente incluyendo su boca en cuyo interior tenía lo que debían de ser restos de carne putrefacta provocándole todo ello un profundo retorgijón de estómago y numerosas arcadas que hicieron que acabara vomitando del asco quien sabe si al vomitar todo aquello que se la había introducido en la boca y más debió de hacer un limpiado de estómago total hizo que no se infectara o sea que ella no era una forma de contagio ya que a esas alturas conocían algunas maneras pero no estaban seguros de si había más estaba claro que un simple rasguño de aquellos seres te contaminaba pero quien sabe si a través del paladar se podía transmitir Mark esperaba de corazón que no y al menos a esa conclusión llegaron en los Estados Unidos con las pruebas que habían llevado a cabo sin embargo que él supiera no había ejemplos claros con seres vivos no contaminados y todo se basaba en hipótesis experimentos animales y similares cuando pudo recuperarse el zombi hacía lo propio y ya se estaba reincorporando observando a Mark con desprecio e incluso podría decirse que rabia por haberle provocado tamaña humillación seguramente se trataba de su imaginación ya que era perfectamente consciente de la carencia a nivel emocional de aquellos seres pero el caso es que en aquellos momentos Mark no podía retroceder sobre sus pasos para buscar las llaves y la cosa se iba complicando por momentos giró de nuevo hacia su calle y vio como los zombis que se aproximaban hacia él habían capturado al señor Rossity un vecino suyo algo torpón que ahora pagaba un alto precio por su falta de forma física por suerte o por desgracia Mark no tuvo tiempo de ver como los zombis acababan de devorar al señor Rossity y tuvo que conformarse con escuchar sus espeluznantes alaridos de dolor ya que en esta ocasión fue él quien acabó con el suelo de bruces algo le había golpeado por la espalda tuvo tiempo de girarse y ver como su vecina la jovencita morena de pelo largo a la que solía contemplar tumbada en bikini junto a su piscina prácticamente le placaba en su carrera por alcanzar la puerta de su casa al no haberle visto al girar la calle estaba claro que ella también intentaba escapar de los zombis incluso cuando intentó pedir la ayuda esta reaccionó de forma violenta como poseída o mucho peor infectada aléjate de mí maldito hijo de puta exclamó su vecina con toda la fuerza que la tensión y la rabia del momento le permitieron a la vez que el pobre Mark no podía evitar y volvía a vomitar esta vez encima de la joven hasta muerto tengo que aguantar tus babas la chica se lo quitó de encima como pudo dándole golpes y patadas al tiempo que Mark intentaba calmarla oye estoy vivo estoy vivo maldición aunque no lo parezca así embadurnado de esto pero he perdido las malditas llaves y no puedo entrar en mi casa necesito ayuda al tiempo que la vecina se incorporaba sin quitarle un ojo de encima y clavándole el tacón del zapato en el pecho para que no se levantara metió la mano en su bolso y sacó con una velocidad inusitada las llaves Mark no se movía y permaneció en silencio rezando para que la joven se apiadara de él por la pinta que llevas pareces estar herido por una de esas bestias no oye no lo juro ni un simple rosa mira el único herido es mi orgullo por haber sido tan necio para perder las llaves y por chocar contra uno de esos animales sin ni siquiera verlo Teresa que así se llamaba la joven hija de papá vecino de Mark y con la que apenas había cruzado palabra hasta aquel momento abrió la puerta exterior que daba paso a su pequeño chalet y miró con cierta repugnancia a Mark ok ya adelante pero al más mínimo síntoma de enfermedad te reviento los sesos con lo primero que agarre oye no tienes de qué preocuparte de hecho no te molestaré mucho el tiempo solamente es suficiente de lavarme y encontrar la forma de entrar en casa Mark siguió a Teresa al interior del chalete esta no era muy grande de dos plantas y de reciente construcción seguramente regalo de los padres de la joven de familia tradicional mallorquina con posibles la decoración resultaba minimalista y seguramente fruto de la mente de algún ornamentador de interiores carísimo predominando el mármol el color blanco y los adornos metálicos por lo que Mark además de apestar literalmente la casa iba dejando una huella de suciedad a su paso no te preocupes puedes estar tranquilo dijo Teresa mientras dejaba su chaqueta sobre el sillón de color beige y se quitaba sus zapatos de tacón de aguja de 10 centímetros con los que Mark no alcanzaba a entender cómo había podido llegar corriendo hasta allí Lucy lo limpiará todo mañana cuando venga bueno si es que viene claro Mark sonrió el tiempo que intentaba reflexionar sobre la última media hora de locos por la que había pasado intentando pensar en el infierno que se había desatado fuera en las causas del mismo y en las consecuencias de a corto y mediano plazo de momento al resguardo de aquellas paredes se sentía protegido y estaba claro que era cuestión de tiempo que las fuerzas armadas españolas europeas o internacionales hicieran acto de presencia y tomaran el control al contrario de lo que lamentablemente había sucedido con los cobardes soldados apostados al principio de la calle 31 de diciembre en esas estaba cuando se dio cuenta de que la joven llevaba unos segundos diciéndole algo aunque con un tono bajo y una voz de pito que hacían que no se hubiera ni percatado si te quieres duchar hay un baño en esta planta que puedes utilizar aunque intenta dejarlo todo igual de limpio como está no sé que mañana no venga Lucy y se tenga que quedar mal durante días y días Mark pensó en declinar la oferta pero finalmente decidió quedarse y una vez estuviera más tranquilo y relajado saltar el muro hasta su casa el baño en cuestión era prácticamente nuevo se notaba que casi nunca se usaba por lo que casi lo disfrutó más puso el agua de la ducha todo lo caliente que pudo y se sentó en el escalón a modo de silla que había en la enorme bañera relajándose y escuchando el hilo musical que sonaba de fondo mientras todo en la habitación se impregnaba de bao provocado por el agua caliente tanto se relajó que bajó a las defensas y ni siquiera escuchó como la puerta del baño se abría decir que Mark necesitaba aquella ducha relajante como el comer era quedarse corto en muchos aspectos durante unos 10 minutos se olvidó por completo del mundo exterior y de lo que estaba sucediendo centrándose únicamente en sí mismo dedicando de vez en cuando un pensamiento rápido al tipazo de la vecinita que estaba realmente buena fue entonces cuando se giró hacia la puerta y se llevó un susto que le sacó de sus pensamientos por completo ahí de pie observándolo con una mirada curiosa y algo picarona estaba la vecinita en cuestión se puede saber que de mo vaya un hombre pudoroso jamás me lo hubiera imaginado dijo Teresa quitando hierro al asunto solo te traí una toalla nadie usa normalmente este bañito y me acordé de que no había nada con lo que te pudiera secar y no pude evitar fijarme en ese culo que la verdad no pega con la idea de culo de científico que tenía en mente al igual que lo otro Mark se tapó con una de las manos de entrepierna al tiempo que alargaba la otra para recoger la toalla que le ofrecía la simpática vecina que le estaba realizando un escáner corporal a toda regla me parece de bastante mal gusto ese comentario por no hablar de sexista de haber sido al revés yo hubiera llamado a la policía aunque dudo de que hubieran venido en las circunstancias actuales veo por otro lado que me reconociste sí es complicado no hacerlo con todas las veces que ha salido por la televisión en esos absurdos y aburridos programas de debate científico de IB3 bueno no debían de ser tan aburridos cuando me invitaron tantas veces replicó Mark algo molesto mientras se tapaba con la toalla supongo que alguien habría viéndolos puro relleno que yo sé cómo van esas cosas Mark no se molestó en replicar tenía demasiado en lo que pensar y aquella joven le había devuelto la realidad lo primero que tenía que hacer era llegar hasta su casa y luego ya buscaría la forma de intentar ver qué había sucedido y la extensión de todo aquello los dos chalets eran colindantes por lo que simplemente le bastaba con apoyar la escalera que Teresa tenía en su jardín para cruzar hasta su casa o eso pensaba por suerte o por desgracia el muro que había levantado era lo que podría definirse como bastante alto por lo que tuvo que apoyar la escalera sobre una improvisada montaña de medio metro de alto hecha con trastos que Teresa tenía tirados por el jardín aún así le quedaba alrededor de un palmo para llegar arriba por lo que tuvo que hacer ejercicios malabares para asirse en lo alto del muro justo en el momento en que la base detrás sucedía y la escalera caía Mark agradeció de estar en forma ya que pudo elevarse con sus brazos aunque de forma costosa logrando sentarse ahorcajadas en lo alto del muro contemplando desde allí arriba el estado de la barriada aquí y allá había algún incendio esporádico a la vez que alcanzó observar que algunos zombies devoraban algún pobre desgraciado que había caído en sus garras tras tomar algo de aire decidió bajar para no llamar mucho la atención cuanta menos gente y zombies supiera que estaban allí mejor poco a poco agarrándose con las manos en lo alto del muro se dejó caer con la firme y única idea de no torcerse nada pues lo tendría complicado para que le pudiera visitar un médico o al menos uno que estuviera vivo y no deseara devorar el cerebro y el resto del cuerpo afortunadamente la llave de la cristalería corredera estaba bajo la tercera maceta situada junto a la piscina por lo que no tuvo problemas en entrar lo primero que hizo una vez dentro fue poner la televisión en búsqueda de alguna posible noticia al respecto como no podía ser de otra forma todas las cadenas nacionales e internacionales no hablaban de otra cosa solo de la situación que estaban teniendo lugar en la isla desde hacía ya unas horas aunque había detalles de las distintas narraciones que no le acababan de cuadrar inicialmente a lo largo de las primeras horas parecía que los informativos habían coordinado para darle un enfoque de forma que pudieran transmitirlo sin crear un más alarma social de la necesaria un tema que el gobierno y la iglesia parecían tener especial interés en cuidar pero posteriormente hubo un cambio radical en la noticia hablaban en un término de pasado que Mark no llegaba a entender daba la sensación de que por lo que decían las islas enteras ya que hablaban de las baleares habían sucumbido a la plaga Z se culpaba de la aparición de la misma a una masiva llegada de pateras a la costa junto con un rebrote de la posible cepa mutante con una virulencia sin precedentes fruto de la existencia en palma de un zoológico de zombies y del y aquí Mark casi se cae de espaldas contagio que habría podido causar un científico nativo recién llegado de los Estados Unidos y que se pasaba el día rodeado de aquellos seres y que podía haber sido la zona cero de todo aquello Mark no se lo podía creer aquel científico apestado al que se referían era sin duda él aunque por mucho que se mirara no se veía indicio o manifestación alguna de la plaga había llegado incluso a mirarse a un espejo no fuera a ser que se hubiera transformado en zombie y él ni siquiera se hubiera dado cuenta y siguiera pensando como un humano a pesar de estar zombificado infectado en todos los canales se veían tomas aéreas de la isla con únicamente zombies caminando por las calles dando un alarmante 2% en lo que a la población superviviente se refería achacando como culpable de aquello a las navideñas fechas en las que se encontraban lo que había provocado que mucha gente se hubiera visto atrapada por la avalancha de zombies en plena cabalgata de reyes por un lado y de compras de última hora por el otro la humanidad había pregonizado a los cuatro vientos el querer estar preparada para una segunda venida aquello demostraba que no era así ni mucho menos cierto la gente había aprendido demasiado bien a vivir acompañada de aquella amenaza haciendo que se le quitara la importancia que obviamente tenía el no haber erradicado bien por capricho o bien por curiosidad o interés científico aquella plaga de todas formas a Mark se le antojaba una estimación más bien derrotista la del 2% ya que era obvio que había mucha gente viva todavía y encerrada en sus casas que la que daban las estadísticas de los informativos el día fue pasando y en ningún momento se anunciaron medidas de ningún tipo al respecto no se dio dato alguno que pudiera dar algo de esperanza a las cientos o miles de familias que permanecían angustiosamente encerradas en sus casas viendo como las calles habían sido tomadas por aquellos seres sin cerebros los días posteriores no fueron precisamente más alentadores que el primero de hecho fueron precisamente todo lo contrario parecía como si todos los medios de comunicación estuvieran informando sobre una realidad paralela que nada tenía que ver con aquella ya que según se decía las islas habían puesto en cuarentena y nadie podía entrar ni salir de ellas nada sobre las causas que pudieran provocar aquello ni sobre los supervivientes ni mucho menos sobre las medidas que se iban a tomar más allá de no permitirse la entrada o salida de nadie de la zona que pasaba a permanecer bajo control o jurisdicción militar poco a poco la noticia como suele pasar dejó de serlo y una semana después de los incidentes todo el mundo se había olvidado de las bailers incluso se habían convertido en un tema tabú evitando los informativos desapareciendo incluso la imagen de estas en el mapa isobárico del hombre del tiempo había demasiadas cosas que no encajaban dentro de la racional cabeza de Mark que llevaba días intentando hacer funcionar su teléfono móvil o contactar con alguien por internet pero nada de nada parecía como si las comunicaciones de salida estuvieran como vulgarmente se dice capadas Mark no era precisamente amante de las teorías conspiratorias pero cuando al noveno día vio pasar una patrulla de soldados paseando por la calle al lado de un tanque sin hacer caso a sus gritos sospechó que había algo que no cuadraba un vecino salió al encuentro de los soldados pero fue escuetamente instado a alejarse de ellos primero con unas breves palabras y posteriormente con un fuerte golpe con la culata de un fusil y lo peor es que aquella patrulla no parecía destinada a eliminar a los zombies que merodeaban por las calles ni mucho menos sino que se limitaban a ir de un lado a otro intentando evitarlos en la medida de lo posible en lo que parecía ser un sentimiento recíproco ya que estos parecían haber establecido un acuerdo tácito y rara vez se acercaban a los militares como si supieran el destino fatal que les esperaba las sensaciones de Mark iban desde la frustración a la curiosidad pasando por la incertidumbre y la desesperanza vivía bien no se podía quejar recluido como estaba en su casa adecuada precisamente para una ocasión como aquella aunque siempre había esperado que nunca se presentase que fuese como un seguro que lo contratas con la esperanza de no tener que nunca utilizarlo fue al duodécimo día cuando la rutina diaria que se había establecido en la vida de Mark se rompió notablemente se encontraba leyendo tumbado en el inmenso y luminoso salón de su casa rodeado de inmensas cristalerías a prueba de balas cuando oyó un ruido en el jardín apagó el reproductor de MP3 y escuchó atentamente cualquier sonido que proviniera del exterior había logrado alguno de aquellos engendros putrefactos romper la seguridad de su casa había vallado algo en el sistema y la puerta que daba al exterior se había abierto tomó la pistola que nunca estaba a más de un metro de él y decidió echar un vistazo por la cristalera apoyando ligeramente su cara en la misma fue entonces cuando recibió el mayor susto que recordaba en mucho tiempo una cara apareció de repente ¡Bú! dijo una joven voz femenina se trataba de Teresa que por lo que parecía estaba juguetona aunque maldita la gracia que le hizo Mark a quien le dio un vuelco al corazón ¿Acaso se puede saber o me puedes decir qué haces en mi puto jardín? exclamó Mark algo fuera de sí o sales ahora mismo de él o te vuelo la cabeza loca del demonio bueno disculpa no esperaba que te lo tomaras así si lo llego a saber te traigo pañales dijo Teresa intentando relajar el ambiente aunque viendo que la cosa no mejoraba decidió cambiar de táctica disculpa reconozco que no ha sido una idea precisamente buena pero los teléfonos no funcionan casi nunca sales al jardín sí bueno supongo que ayuda en algo el frío que hace allá afuera contestó algo más calmado Mark pero sigue sin decirme qué demonios haces en mi jardín busco algo de compañía ya estaba aburrida de estar sola mi novio no ha aparecido y comienzo a sospechar de que pudiera haber acabado mal muy perspicaz de tu parte no pero será mejor que te vayas cuanto antes o cogerás un buen resfriado y dudo que algún médico venga hasta aquí a recetarte algo ¿estás seguro? dijo Teresa con un tono meloso y hechizador que hubiera derribado las murallas de Jericho mientras abría el abrigo que llevaba y que le llegaba hasta las rodillas dejando al descubierto su hermoso joven y escultural cuerpo sostenido por unos zapatos de tacón alto marca de la casa y cubierto únicamente por la lencería negra de encaje más sexy que Mark hubiera visto nunca incluso en películas para adultos Mark cayó durante unos segundos reflexionando sobre la escena que tenía delante sin saber muy bien qué pensar normalmente no era como todos los hombres muy hábil para interpretar las señales femeninas de cortejo pero aquello era algo que hasta un ciego habría visto bueno en este caso creo que sería mejor que pases dijo Mark sin tener muy claro qué paso dar o lo que se esperaba que hiciera en aquellos momentos Teresa entró en la casa y dedicó unos instantes a llevar a cabo un escáner del salón jamás hubiera imaginado que tuviera tanta clase y buen gusto decorando dijo Teresa con la boca abierta de un modo en que sólo una pija de verdad era capaz de lograr o tanto dinero porque hay cosas muy caras de narices no sabía que el pensar diera tanto dinero Mark decidió callar como una puta y no mencionar a la decoradora de interiores contratada por su buen amigo Tony y que había llevado a cabo todo aquel trabajo a cambio de una más que una cuantiosa suma de dinero por lo que parecía la decoradora había hecho bien su trabajo y estaba a punto de amortizarlo gracias se hace lo que se puede supongo que es mi vena sensible que aflora cual primavera y deslumbra como el sol del atardecer Mark no entendía muy bien qué demonios estaba haciendo por algún extraño motivo su puñeteramente o su subconsciente estaba intentando impresionar a aquella joven de tan buen vera era de suponer que el llevar tanto tiempo sin echar un polvo ayudaba ya que la última vez que tuvo sexo más allá de las paredes del baño fue en los Estados Unidos con la amiga de una compañera de trabajo una atractiva asiática que por qué no decirlo lo hacía de pena se ve que tienes estudios acertó a decir Teresa con la actitud babiante de que no ha entendido mucho pero deduce que acaba de escuchar algo importante eres muy amable yo estoy seguro de que esa belleza exterior te resulta obvia para cualquier mirada palidece ante todo lo que seguramente eres capaz de hacer replicó Mark intentando buscar una forma de alabar a que ella se nutria más allá de lo vulgar que resultaría ceñirse únicamente a su belleza aunque seguramente era lo que realmente le gustaría qué amable son las palabras más bonitas que he escuchado en mucho tiempo claro que hace tiempo que no hablo con nadie desde que aparecieron de nuevo los zombies no sabrás qué ha podido pasar o sí tú eres tan listo que seguramente tendrás alguna explicación porque lo que he escuchado por la televisión no me parecía que tuviera mucho que ver con lo que estaba pasando Mark alucinó hasta que el alma cándida de Dios aquella joven belleza que no se había molestado en cultivar su cerebro en sus pocos más de 20 años de vida se había dado cuenta de que había algo que no cuadraba en todo aquello pero semejante detalle era algo secundario en aquel momento la curiosidad de su cerebro debería esperar ahora había otra necesidad más acuciante a la que responder y que cubrir algo más primario y animal él siempre había intentado creer infructuosamente casi siempre todo se ha dicho de paso en la necesidad del amor antes de pasar al sexo y en aquel momento notaba como sus principios estaban a punto de derrumbarse de nuevo frente a Teresa qué demonios la chica estaba buscando guerra y guerra tendría decidió no volver a abrir la boca o al menos no usarla para hablar acercándose a su vecina y deslizando su mano por respalda hasta su culo y por dios qué culo sin duda era el más firme que había tocado nunca si el resto del cuerpo estaba a la altura del trasero podía ser una experiencia inolvidable antes de que pudiera darle un beso Mark notó como ya tenía dentro de su boca la lengua de Teresa que desde luego no era lo que se dice una partida pasiva ya que comenzó a moverla con frenesí logrando excitarle como nunca poco a poco poco a poco se decía Mark una y otra vez recuerdo a los preliminares no vayas demasiado deprisa o se molestará caricias en la espalda toques en el culo besos en el cuello en la mejilla en eso estaba él cuando notó que la mano de Teresa la agarraba la suya y la conducía hasta uno de sus pechos el tiempo que le decía vamos no te cortes apriétalas con fuerza ahora son tuyas Mark no recordaba haber tenido una erección como aquella en su vida la falta de riego sanguíneo en su cerebro debía de ser total llegando a dudar de si en aquellos momentos sería capaz de llevar a cabo unas simples sumas indecimales y aquello fue solo el principio aquella mujer era una verdadera fiera un ser insaciable que le mantuvo ocupado durante las cinco siguientes horas en las que fueron del salón al dormitorio del dormitorio al salón aquel día Mark pudo comprobar que efectivamente la naturaleza era sabia aquella joven podía ser tonta de remate podía no haber leído un libro en su vida ni saber encender un ordenador pero era una diosa del sexo y en la sociedad en la que vivían con aquello bastaba para llegar lejos y si encima tenías dinero como era el caso de ella bueno para cuando Teresa se fue ya era de noche y casi lo agradeció estaba al borde de la extenuación y de haber tenido diez años más no dudaba en absoluto en que habría fallecido en la tercera hora de un infarto aquello era algo que tenía que contarle a Tony cuando lo viera si es que había sobrevivido y lo veía de nuevo alguna vez Capítulo 4 Amigos y enemigos Los días fueron pasando y aunque Mark se repetía una y otra vez que tenía que hacer algo para descubrir más datos sobre lo que estaba pasando su mente estaba continuamente en otro lado más en concreto en el chalet de su vecina a unos veinte metros del salón donde solía pasar la mayor parte del día viendo la televisión único sistema de contacto con el exterior que parecía mantenerse leyendo o junto a su vecina La escena de amor y sexo inicial se repitió día tras día y la cosa aunque pudiera parecer mentira inicialmente fue mejorando Verdaderamente Mark podía decir que vivía en el paraíso y aunque se sentía fatal consigo mismo no podía remediarlo Tenía casi todo lo que un hombre pudiera pedir gracias a lo previsor que había sido con respecto a la comida y a la bebida y encima estaba el plus de la vecinita únicamente le faltaba alguien con quien compartir batallitas alguien a quien confesarle sus viles pecados masculinos Pero como solía pasar en épocas convulsas como aquella lo bueno no suele durar y es solo susceptible a empeorar Solo estaba a punto de descubrir Mark Debía de ser alrededor de las 5 de la tarde y como venía siendo habitual recibía la visita de Teresa que ya venía tan corta de ropa como de mente Comenzaron con los preliminares y alrededor de media hora después Mark escuchó como algo se estampaba contra la cristalería del salón que aguantó el impacto resquebrajándose solo un poco La lasciva pareja detuvo el lúdico juego del amor de inmediato y dirigió su mirada hacia el exterior donde pudieron ver a un ser furibundo que los observaba ¿Cómo ha logrado entrar un zombi aquí? Fue el primer pensamiento de Mark cuya única preocupación parecía ser la de ser invadida a su casa por alguno de aquellos seres sin cerebro Durante los segundos en los que Mark intentaba situarse un poco notó como el semblante de Teresa palidecía por completo Parecía casi un cadáver ¿Estás bien, Teresa? Preguntó Mark apartando unos segundos la vista del exterior Sí Es que ese de ahí es Rafa mi novio ¿Qué? ¿El zombi de allá afuera es tu novio? Dijo Mark dándose cuenta en ese momento de su error Se giró de nuevo justo en el momento de ver cómo el supuesto cristal a prueba de zombis reventaba delante de él tras recibir un estruendoso disparo de bala En efecto el tipo calvo que estaba afuera enloquecido de ira no era otro que Rafa el supuestamente muerto novio de Teresa que acababa de disparar a bocajarro al cristal reventándolo y dejando a la perejita frente a él Zorrona del diablo Meretriz del averno Guarra asquerosa Se puede saber qué demonios haces con este pilftrafa en clencle Con este tiri ya es poca cosa Dijo un encolarecido Rafa entre exabruptos mientras sus mejillas iban tomando el rojo al granate adquiriendo el tono que Teresa había perdido al creer estar en presencia de un fantasma No ha sido nada Es que estaba tan sola Nada Será mala pecora la tía ¿Pero cómo puedes decir que no fue nada si los oí desde tu casa? Si he ido a buscarte cuando no te he visto y había perdido la esperanza de reencontrarte te he escuchado gimiendo como una perra en celo Si todo el puto vecindario debe de saber a estas alturas el número de cuernos que calzó Bueno mejor eso que estar ahí pululando de un lado para otro sin vida Dijo Mark recordando como en efecto más de una vez le parecía haber visto algún mirón mientras lo hacían en el comedor expuestos al exterior por la inmensa cristalera de cristal del salón ¿Te estás riendo de mí? Respondió el musculoso y despechado novio No, no mira No se me ocurriría Reflexionó Mark al darse cuenta de que el tipo aquel no solo era un armario con patas sino que llevaba un arma que podía volarle cualquier parte de su cuerpo en apenas un instante y joderle la vida para siempre Esto no es lo que pare Mira la soledad La soledad no La Teresa Se llama Teresa Dijo Rafa en un intento de llevar más a la razón y tal vez de poner en evidencia al científico sabelo todo Como sea El caso es que la carencia de Calencia Preguntó Rafa Sí, mira la falta de cosas nos ha hecho enloquecer Estábamos solos y y te beneficiaste Puliste cepillaste trincaste y pasaste por la piedra Dijo Rafa en una demostración de que sus carencias lingüísticas tenían honrosas excepciones con algunas acepciones del diccionario bastante determinadas ¿Qué demonios está pasando aquí? Dijo una cuarta persona incorporándose al grupo ¿Tony? Preguntó Mark al ver llegar a su mejor amigo que acababa de saltar por la valla volando con el Spiderman y del que no sabía nada desde hacía semanas Mierda Menuda aliada allá afuera Dijo Tony intentando recuperar algo de oxígeno ¿Cómo has pasado por encima de la valla? Preguntó Mark Una pértiga Hacía días que pensaba en cómo acceder hasta aquí pasando por encima del puñetero muro que yo mismo mandé a levantar siguiendo tus instrucciones y finalmente se me ocurrió lo de la pértiga que he traído conmigo por media palma Dijo exagerando bastante Bueno mejor ni te cuento ¿Se conocen? Preguntó el novio Lumbreras algo más relajado aunque sin soltar la pistola Claro que sí niño listo Aquí Mark es mi novio respondió Tony oliéndose a lo que estaba sucediendo e intentando poner fin a todo aquello de una forma pacífica ¿Qué eres maricón? Dijo Rafa con los ojos abiertos como platos ¿Pero entonces? ¿Los ruidos? Fingía cariño fingía Al pobre no se le levanta ni queriendo respondió rápidamente Teresa al tiempo que Mark pensaba Vaya pues no es tan tonta como parece Ya Esas son las calencias que decías antes ¿no? Dijo Rafa al tiempo que Tony decidía dar un paso más al frente y plantarle un beso en los murros a su amigo que resignado aguantaba la escena por el bien de todos ¡Ugh! ¡Cuánto maricor en EO! Dijo Rafa ante la escena con la misma cara de asco que podría poner un crío de cinco años al ver ante sí la comida que más despreciaba Bien, vámonos antes de que se nos pegue algo Suerte que he llegado pronto te hubieras convertido en una de esas lesbianas Sin esperar a que la feliz pareja saliera por la puerta Tony y Mark se fundieron en un fuerte abrazo que duró varios segundos Bueno, ¿qué demonios así es con esa tipa? No es de... tu estilo Dijo Tony asomando la cabeza por la destrozada vidriera y echando un último vistazo al espectacular culo de Teresa y justo se encontraba subiendo por el muro con la ayuda de su novio Bueno, en época de necesidad no hay estilo que valga Aunque estoy seguro de que esa misma pregunta se le está haciendo a ella en estos momentos el cenutrio de su novio Respondió Mark mientras miraba el estado desastroso en que había quedado su salón lleno ahora de cristales Bueno, no te preocupes que para algo pagas una asistenta dijo Tony adivinándole el pensamiento Aunque me temo que tendrás que conformarte conmigo y durante una buena temporada porque yo no salgo allá afuera hasta dentro de un par de semanas No veas que día llevo Espero que no lo hayas comido todo entre tu amiguita y tú Mira, sabes que siempre he sido ahorrador desde que éramos pequeños e íbamos al parvulario Respondió Mark mientras sacaba un par de copas del mueblear que tenía en un rincón del comedor Pero dejémonos ya de formalismos y también de tonterías y vayamos al grano Dime, ¿dónde has estado todo este tiempo? ¿Has descubierto algo de lo que está pasando? Oye, poco a poco, camarada Que soy un empresario carpintero no un agente de servicio secreto de inteligencia Aunque haya podido hablar como uno hace unos días Dijo Tony exagerando de nuevo Llevo un día allá afuera corriendo entre zombies y he podido descubrir algunas cosas gracias a una radio No es como la primera vez eso te lo aseguro Ahora podríamos salir y llegar hasta la catedral prácticamente sin problemas Son mucho menos Aunque no sé de dónde Pero van apareciendo nuevos Eso es algo que me ha llamado la atención, ¿sabes? ¿Quién más, quién menos está armado y no paro de escuchar a gente disparando desde sus casas? Dijo Mark Aquí mismo mis vecinos bolleristas de enfrente han acabado ya con cuatro de sus caminantes Aunque con la puntería que tienen creo que han empleado ya todas las balas que disponían Sí Esta vez me temo que haya algo más aparte del contagio Añadió Tony Mira que llevaba tiempo preconizándolo suspiró Mark Siempre ha sido algo agorero En eso te doy la razón dijo Tony El caso es que lo que está claro es que hay muchos zombies de mierda de nueva generación Hasta donde sea el foco inicial tuvo lugar en la cárcel de Palma y a partir de ahí se extendió poco a poco hasta formar la turba que bajó por 31 de diciembre Todo hubiera acabado ahí si el ejército hubiera hecho lo que debía pero no se tenían que retirar Los policías no tardaron en reaccionar y formaron dos barricadas a ambos lados de las avenidas una cerca de la plaza de España y otra de los institutos El problema es que no fueron suficientes y cayeron como moscas hasta que algunos se reubicaron en las escaleras de la plaza mayor A partir de ahí las dos siguientes horas bueno hasta que la gente se organizó fue una auténtica carnistería El corte inglés estaba aborrotado de gente haciendo las últimas compras de reyes y las ramblas estaban atestadas de padres con hijos viendo o esperando a ver la cabalgata Dios mío No quiero ni pensar en la encerrona que debió de ser el corte inglés Efectivamente Al parecer lo rodearon en apenas unos minutos y no salió prácticamente nadie con vida de allí siguió contando Tony Aunque doy fe de que por lo menos en la zona del ático queda alguien con vida Lo de la cabalgata ya fue otro cantar Nada más aparecer los primeros zombies los comentarios de los padres que los vieron fueron en tono ¡Qué mal gusto! ¿A quién se le ha ocurrido la idea de traer a figurantes haciendo de zombies? ¿No tenemos ya bastante con el dichoso zoológico en las narices? ¿Qué será lo próximo? ¿Reyes magos zombies? Pero no Por desgracia eran de verdad Muchos padres y madres murieron intentando salvar a sus hijos Incluso a mí se me ponen los pelos de punta Aún así no me cuadra ¿Sabes? Sigue habiendo demasiadas cosas que están pasando para no haber salido del cementerio reflexionó Mark Además ¿Y los medios de comunicación? ¿Y el ejército? A estas alturas esto ya debería de estar bajo control y parece que nos hayan abandonado o tirado la llave al agua y olvidado de todos nosotros ¿Sabes? Pues mira tengo la teoría al respecto Creo que inicialmente se expandieron por los pueblos cercanos donde la gente estaba mucho menos preparada y fueron cayendo como moscas explicó Tony Luego poco a poco fueron regresando a la ciudad tal y como venía siendo costumbre en muchos de ellos cuando estaban en vida Aún así siguen siendo muchos y cada día son más Siguió meditando Mark Parece como si los trajeran en barcos No Más bien los vivos se están transformando Dijo resignado Tony Eso es imposible por completo Dijo incluso algo enfadado Mark Sabes que precisamente esa es una de las cosas que estuvimos estudiando en Estados Unidos en mi departamento durante años y no dimos con ninguna prueba concluyente que hiciera siquiera sospechar que el virus parásito Z del ADN se transmitiera de una forma que no fuera la física Resumiendo lo mucho debía de haber contacto de fluidos o de algún material de ADN Punto Un mordisco y un contacto con su saliva un simple arañazo y a cruzar los dedos para no infectarte Pero nada más Lo hemos estudiado mucho para ver si podían mutar de alguna forma y no se nos ha podido haber pasado nada por alto al respecto Siempre fuimos muy meticulosos y lo sabes Ya Pues espera verlos correr cosa que en teoría tampoco era posible Dijo Tony mientras observaba la reacción en la cara de Mark que lo miraba incrédulo Ha habido uno que casi me case y que corría como alma que lleva el diablo Capítulo 5 El incorregible Tony Algunos días antes Las navidades no eran la mejor época del año para una crápula irreductible como Tony Soltero de toda la vida lo único que le gustaba de estas fechas era que al menos tenía dos polvos asegurados El de noche buena y el de noche vieja Porque como él mismo pensaba hay que ser muy inútil como para no ser capaz de ligar ni siquiera en esas dos noches del año No es que a él le costara ligar pero al menos así tenía más donde escoger Apreciaba las mujeres y lo que representaban esa lucha constante contra todos ese espíritu por comprender el infantilismo pereneta natural de los hombres y sobre todo lo que significaba el tener que aguantar a tipos como él como pareja Porque aunque no hubiera estado nunca casado había otros peores que él Ellas tan limpias Ellos tan guarros Ellas tan arregladas Ellos tan desasiados Ellas tan románticas y ellos tan salidos Obviamente al principio de una relación el hombre actúa pero al final siempre acaba dejando salir al monstruo que lleva dentro Y primero es un calcetín aquí y luego acaban siendo los calzoncillos tirados diariamente en el bidé para que los recoja la criada Por supuesto que hay excepciones lo que no era su caso Él pasaba de esa guerra de sexos y se declaraba públicamente como neutral y como el eterno Peter Pan con miedo al compromiso que realmente era más bien imposibilidad por lidiar con el sexo contrario más de tres noches seguidas En esos dimes y diretes estaba recogiendo trastos en el taller de carpintería en la nave que se había montado en las afueras de la ciudad y en la que tenía contratados a seis machacas a los que se les comía la cabeza cada día con teorías como aquella de las guerras de sexos cuando escuchó lo que ineludiblemente identificó como disparos Había escuchado demasiados a lo largo de su vida como el resto de los mayores de 25 años especialmente cuando la humanidad entera vivió lo que podría considerarse como una pelota de partido y se enfrentó cara a cara y de forma literal a la desaparición asomó la cabeza por la ventana de su despacho en la segunda planta de la nave y comenzó a temerse lo peor había numerosas columnas de humo gente corriendo de un lado a otro y lo que era ya el comienzo de un enorme atasco de autos podía tratarse de otro simulacro sorpresa lo dudaba mucho había habido uno hace algunos años en el paseo marítimo en frente del hotel palace atenea y el caos y la confusión que se habían creado bastaron para desechar esa estúpida idea para ocasiones venideras murieron tres personas incluyendo a la subdirectora del hotel aplastada por los clientes que salían en manada en plena estampida aquello le acostó la cabeza a la ingeniosa alcaldesa y algunos conselers Tony rezó para que sus peores pesadillas no se cumplieran y bajó hasta la planta de abajo cierran las puertas las dos el que quiera salir que lo haga ahora aunque por lo que he visto podría tener problemas dijo Tony al tiempo que hacía un sólido y genuino bate de béisbol que tenía colgado en la pared desde hacía tiempo por si se presentaba la ocasión de tener que usarlo dos jóvenes argentinos que trabajaban ahí desde hacía más de un año decidieron aventurarse el exterior que sus compañeros cerraban a cal y canto la nave y subían hasta la terraza para observar el panorama ¿qué está pasando jefe? preguntó una voz temblorosa Jaimito el joven chileno que había contratado no hacía mucho como diseñador gráfico para llevarle el tema de publicidad marketing y todo lo relacionado con la página web no lo sé pero puede que los peores augurios de todos nosotros estén cumpliendo en estos momentos respondió Tony sin usar ningún sarcasmo en la frase lo cual hizo que todos sus empleados presentes se comenzaran a preocupar aún más tardaron unas dos horas en ver pasar el primer muerto viviente deambulando por la calle quien más quien menos había visto alguno con anterioridad no era algo de todo nuevo pero no por ello se sobresaltaron menos ni pudieron evitar que una sensación de angustia les recorriera el cuerpo por completo verlos pasear por la calle y apenas unos metros de ti no era nada comparable con verlos en el zoológico en algún documental televisivo o en los tebeos virgen santísima no me lo puedo creer dijo jaimito sin dejar de santiguarse al ver aparecer a otros tres detrás del primero jamás pensé que volvería a ver a uno de esos deambular por la calle dijo Tony al tiempo que soltaba el bata que llevaba tomaba una escopeta y le reventaba la cabeza al zombie provocando que los tres que caminaban detrás giraran la cabeza hasta el lugar del que provenía el disparo y se encaminaran hacia allí esto podría ponerse feo en verdad comentó Dante uno de los empleados que llevaba un buen rato con la boca abierta por lo que veo hay más boludos sueltos Tony recargó la escopeta y en apenas unos segundos reventó la cabeza a los tres muertos vivientes al tiempo que intentaba encontrar una explicación lógica a todo aquello finalmente decidió hacer algo más práctico y se dirigió hacia las seis de sus empleados cuyos que permanecían expectantes no tengo muy claro lo que está sucediendo aunque parece obvio que por la razón o por otros los malditos muertos vivientes vuelven a caminar entre nosotros hasta aquí las malas noticias las buenas son que aquí estamos relativamente a salvo en el sótano tenemos víveres para resistir un buen tiempo y armas como para invadir una república bananera dijeron que estaba paranoico todos estos años mientras la reunía pero ya ven que al final yo tenía razón de modo que si ninguno de ustedes hace el tonto incluso aunque no estuvieran armas estaríamos a salvo aquí adentro si alguno de ustedes tiene familia allá afuera les recomendaría que fueran a reunirse con ella o que la trajeran aquí cuanto antes ya que no sabemos cómo evolucionará esto o cuánto tardarán las calles en estar atestadas de esos bichos inmundos si todo va bien en breve deberían venir nuestras amadas fuerzas armadas a rescatarnos pero yo no confiaría mucho en nuestros politicuchos ya que no sabemos si esto es algo generalizado o algo que está sucediendo únicamente aquí en Palma jefe yo habito con mi mujer mis dos hijos y un par de primos dijo Jaimito y no es muy lejos de aquí a tres cuadras creo que probaré chance bien toma esta arma no tiene mucho retroceso y tira bien si tienes que usarla dijo Tony mientras le entregaba el arma y le daba un golpe de ánimo en el hombro solo ten cuidado y sobre todo no te confíes bajo ninguna circunstancia o estarás perdido te estaremos esperando ¿de acuerdo? pasaron algunos días en los que principalmente Tony se dedicó a intentar descubrir todo lo que estuviera a su mano con respecto a lo que estaba sucediendo no tardó mucho en darse cuenta de que la televisión y el resto de los medios de comunicación no le iban a ser de mucha ayuda al menos los nacionales donde parecían llevar una competición de despropósitos en pos de ver quién decía la mayor disparatada sobre lo que estaba ocurriendo lo que explicaban y lo que estaba viendo que sucedía desde su nave no tenía absolutamente nada que ver lo cual comenzó a darle bastante mala espina tanta como el que ver que nadie parecía muy interesado en ir a rescatarlos los móviles e internet parecían estar completamente fuera de servicio y resultaban imposibles de usar tanto para recibir o como para enviar cualquier tipo de información ya fueran llamadas o mensajes por lo que había podido comprobar estaban completamente aislados del mundo exterior lo cual no era precisamente la mejor noticia para elevar el ánimo y la moral hacia las dos semanas Tony tras comprobar que las dos puertas del taller estaban convenientemente cerradas y atrancadas bajó hasta uno de los del sótano del recinto donde tenía todo tipo de trastos para localizar una radiotransmisora con el que intentar ponerse en contacto con alguno de los medios locales que seguían emitiendo por desgracia en el transcurso de aquellos días las emisoras habían ido dejando de emitir una tras otra una mallorca radio nacional la cope los periodistas supervivientes con menos vocación habían optado por intentar regresar hasta sus casas y estar con los suyos ante las dificultades para poder llevar a cabo su trabajo convenientemente con las posibilidades de transmitir reducidas al mínimo y con la imposibilidad de conseguir noticias sin tener que arriesgar la vida en el empeño solo la cadena ser y onda cero mantenían la información alternando música con boletines de noticias basado sobre todo con dos unidades móviles que según parecía tenían rondando por la ciudad y al frente de las cuales debían de ir o bien dos locos o bien dos valientes irresponsables o dos frikis de la información tardó un buen rato en dar con la dichosa radio que era bastante más antigua de lo que recordaba al tratarse de un aparato que le compró a un gitano en el rastrillo de las avenidas de los sábados por la mañana era un cacharro casi de coleccionista que nunca se había molestado en probar y que tenía pensado poner algún día en el recibidor de su casa como mero elemento de decoración y para decoración era para lo único que parecía valer ya que cuando la desempolvó vio que al margen de no tener obviamente manual de instrucciones no tenía ni idea de por dónde comenzar a ponerla en marcha al cabo de una hora de darle vueltas al aparato y con manifiesta frustración para alguien que como él se enorgullecía de arreglar cualquier trazo con los ojos vendados se despertó Dante quien medio dormido se acercó a ver que hacía su jefe con un aparato que no había visto en su vida por el taller y que estaba medio desmontado veo que ha encontrado un nuevo entretenimiento comentó al verle rodeado de la radio y varias piezas que había desmontado sí un entretenimiento que me va a durar muy poco ya que no creo que este trasto funcione ni creo que sea capaz de usarlo dijo frustrado Tony de esto el que debe de saber bastante es Rafaelito el cubano dijo Dante creo que estaba aliado allá en La Habana en algún tipo de organización subversiva antes de venir a España de las que se dedican a dar por el culo a Fidel y demás Dante apremiado por Tony fue en búsqueda de su compañero de trabajo al que despertó y alejó de Morfeo a ver Rafaelito ¿sabes cómo funciona este maldito trasco? preguntó sin mucha fe como quien pierde el tiempo preguntando una obviedad los ojos de Rafaelito se abrieron de par en par al ver al aparato permaneciendo callado unos segundos virgen del amor hermoso fue lo primero que dijo una auténtica radio acalena ¿de dónde la sacó jefe? Tony intentó responder pero no tardó en ver que se trataba simplemente de una pregunta retórica ya que antes de que pudiera abrir la boca Rafaelito continuó hablando fíjese pero si tiene la bobina con un alambre de cobre esmaltado enrollado en su cilindro y sus condensadores variables el detector de cristal el oscilador el amplificador esto es una maravilla de la ciencia un tesoro para cualquier radioaficionado que se aprecie Rafaelito no volvió a abrir la boca a lo largo de la siguiente hora centrándose por completo en el montaje de aquel aparato de radio hubo un par de momentos en los que pareció atascarse pero tras unos segundos de meditación continuaba siempre con la ardua tarea que él mismo se había impuesto y con la que sin duda estaba disfrutando de lo lindo ya está jefe exclamó satisfecho esto debería funcionar si es que hay algún huevón al otro lado para escucharlo Tony le agradeció escuetamente a Rafaelito al trabajo y se retiró discretamente hasta su despacho para intentar desde allí poner en marcha aquel trazo lo que menos quería era recibir malas noticias y que éstas fueran escuchadas por su equipo pidiéndoles bajar ya que de por sí decaía la moral hola hola ¿hay alguien ahí? comenzó diciendo de forma ciertamente tímida sintiéndose un poco ridículo por hablar sin tener muy claro si aquel trasto funcionaba o si alguien podía estar realmente escuchándolo repitió la operación tres o cuatro veces más hasta que por fin cuando ya estaba a punto de darse por vencido escuchó una voz al otro lado que incluso le resultaba familiar hola ¿sigues ahí? escuchaba a Tony con sobresalto y regocijo al ver que sus esfuerzos habían valido la pena nos ha costado responderte lo siento pero estamos ciertamente desbordados tu voz me suena de algo no estoy seguro de si nos conocemos dijo Tony emocionado por poder hablar con alguien nuevo después de varios días y ante la posibilidad de descubrir alguna cosa más sobre lo que estaba sucediendo bueno no lo sé mi nombre es Gabriel Bortesa trabajo en el departamento de deportes de Ser Mallorca es posible que me haya oído alguna vez respondió la voz al otro lado del aparato por supuesto debe de ser por eso dijo Tony creo que incluso nos conocimos una vez que fui a visitarnos sus oficinas en camino de Son Moix para hacer unos arreglos perdona la indiscreción porque me imagino que como dices estarás hasta arriba de trabajo pero ¿sabes algo de lo que está pasando? poca cosa realmente excepto que nos la están dando con queso y que posiblemente detrás de todo esto haya algo más de lo que vemos no son normales cosas como este aislamiento que tenemos ni la cuarentena a la que estamos sometidos de forma caprichosa tenemos a nuestra unidad móvil rodando por las calles de Palma y hemos tenido más problemas con las patrullas del ejército que pasean por las calles que con los zombies en sí por suerte cuando todo esto pasó nuestro ex jefe Alejandro estaba en el estadio en Sonx Moix y pudo tomar prestado el Humbert uno de los jugadores de Mallorca que es el pedazo de auto que se puso de moda durante una temporada y que ahora tras equiparlo y reforzarlo usamos como unidad móvil por su resistencia y fácil manejo pues por mucho auto que sea me sigue pareciendo una locura dijo Tony no deja de ser nuestro trabajo y creo que nos hemos quedado solos en el desempeño del mismo de todas formas nos dedicamos a cubrir zonas como las avenidas y el paseo marítimo donde la amplitud de la carretera nos permite desplazarnos sin mucha dificultad arrollando a cuanto se nos pone por delante son zonas de algo más despejadas de autos que el resto de la ciudad seguramente gracias al propio ejército encargado de la limpieza parcial para poder patrullar a gusto y qué sabes del ejército durante los primeros días había patrullas rondando por las calles pero no parecían muy interesados en imponer ningún tipo de orden y desde hace un tiempo casi no se les ve preguntó Tony curioso sí en efecto se podría decir que prácticamente han desaparecido como si nunca hubieran estado y eso que en Palma había un buen destacamento emplazado en la base militar del coronel Asencio yo mismo intenté entrevistar a uno de los militares pero no hubo suerte a punto estuvo de costarme la vida ya que los tipos que estaban para bromas estaban de falta y mucho menos para contestar las preguntas de un periodistilla de izquierdas no sé tal vez si hubiera llevado el micro azul de la cope dijo Bortese entre risa ¿cómo lo lleva de momento en la emisora? bueno en estos momentos mal contestó Bortese con tono de lamento las instalaciones no estaban preparadas ni mucho menos para esto cosa de los jefes supongo por eso estamos disponiendo el traslado hasta el castillo de Belver donde hay un grupo que lo está defendiendo sin pasar muchos apuros a pesar de que los bosques que lo rodean están infestados a muertos vivientes el compañero Jordi Jiménez ya está ahí comprobando que todo esté listo para poder seguir funcionando una vez que nos instalemos bueno de todas maneras mal panorama el que me planteas sin duda no va a haber ayuda del exterior y sin las fuerzas armadas bueno si no te sabe mal intentaré contactar con ustedes más adelante en caso de que descubra algo más o aunque sea simplemente para hablar con alguien allá afuera perfecto ánimo juntos podremos lograr salir de esta Tony se quedó algo frustrado después de su conversación con el periodista de la cadena acera la situación no era precisamente alentadora y estaba claro que esperar una solución que viniera de la providencia no era precisamente la mejor opción en esas estaba cuando escuchó el disparo de un arma ¿qué demonios ocurre? dijo mientras salía de su despacho es Jaimito dijo Rafaelito desde la terraza superior viene con su familia aunque un grupo de zombis les están hostigando a unos 20 metros de la puerta demonios ¿y qué esperan? échale un cable dijo Tony mientras tomaba su bate de béisbol para evitar hacer ruido en caso de tener que usarlo siendo seguido por dos de sus empleados que abrían la puerta que daba al exterior y que había permanecido cerrada desde que días atrás saliera ella Jaimito ¿fuera? la cosa no pintaba precisamente bien un grupo de 10 zombis había logrado interceptar el paso de la numerosa familia compuesta por el propio Jaimito sus dos hermanos su mujer sus dos hijos su madre y sus dos primos él llevaba la pistola que le había dejado Tony pero que apenas sabía usar y habiendo disparado ya en dos ocasiones solo había logrado herir en vano en una pierna a un zombi y en el hombro a otro la llegada de Tony y de sus dos compañeros de trabajo fue providencial ya que estaban a punto de caer víctimas de aquellos seres nauseabundos Tony golpeó con el bate con todas sus fuerzas y sus ganas al que tenía más cerca acabando con él para siempre y llamando de paso la atención de dos de los zombis allí presentes ya rápido corran dijo Tony el tiempo que se preparaba para la embestida de una de las bestias y se fijaba en uno de los primos de Jaimito que parecía haber herido su hombro por uno de los zombis entre Tony y sus dos compañeros de trabajo Paco y Chechú lograron mantener a raya los muertos vivientes aunque cada vez que acercaban más a ellos y al callejón donde estaba situada la puerta principal del almacén será mejor que regresemos dijo Paco viendo como el panorama empeoraba creo que hemos llamado demasiado la atención sobre nosotros en efecto nada más cerrar la puerta del almacén ya había 10 zombis caminando con paso decidido hacia ellos que al topar con la puerta comenzaron a chocar contra ella como intentando traspasarla mierda nos ha faltado poco parece que cada vez hay más de esos por la calle dijo Chechú algo sudoroso si por poco dijo Tony mirando a su alrededor y confirmando que tal y como sospechaba uno de los primos de Jaimito no estaba presente junto a ellos Tony echó un vistazo rápido a la planta baja y no viendo rastro alguno del recién llegado optó por subir hasta la amplia terraza superior del edificio allí efectivamente vio a Benjamin el primo herido de Jaimito un tipo gordo y con la camisa empapada en sudor que se encontraba con aspecto cansado apuchado con sus manos en las rodillas mientras miraba por la barandilla de la calle ya sabes lo que va a pasar dijo Tony de modo que lo mejor será que te despidas de tus seres queridos antes de emprender el viaje es una oportunidad de la que no muchos disponen y estaré bien que la aprovecharas ¿oportunidad? será una broma ¿verdad? que sabrá un huevón como tú yo nunca tuve una chance en esta vida y ahora que las cosas comenzaban a ir bien nunca he tenido raja alguna por culpa de la gente como tú que no paga un mojo Tony intentó calmarle un poco aunque no entendía ni la mitad de lo que decía a la espera de que llegara alguien más para ayudarlo ya que lo último que le apetecía era verselas con un infectado que pudiera contagiarle el virus en pleno acto de venganza proletaria pero no tuvo suerte fuera el ruido de los zombies golpeando contra la puerta comenzaba a subir de nivel y ocultaba los gritos de Benjamin además como bien dice la ley de Murphy si una situación es susceptible a empeorar lo hará Benjamin estaba cada vez más nervioso y poco a poco iba perdiendo los papeles al tiempo que comenzaba a sudar de forma notable no cachas lo que te digo no eres más que un catete dijo mientras cargaba a furibundo contra él mierda este es más peligroso que en estos momentos que dentro de unas horas cuando regrese convertido pensó Tony mientras esquivaba la embestida puto chueco tú tienes la culpa de todo por ir de listo y chorrear con la idea de que viniéramos aquí y la cagaste la cagaste muy bien dijo de nuevo mientras se tiraba encima y Tony hacía un esfuerzo por entenderle al tiempo que lo volvía a esquivar notando como esta vez aquella inmensa mole le rozaba la cara con su camisa empapada en sudor y se la dejaba completamente mojada mierda que asco pensó mientras intentaba limpiarse el rostro con la camiseta que llevaba puesta espero que esta no sea una forma de contagiarse sería una manera muy estúpida de convertirte en zombie Benjamin intentó una tercera embestida aunque esta vez Tony no estaba dispuesto a tener miramiento alguno y dejó las contemplaciones para otro momento estaba claro que no podía seguir tentando a la suerte y permitir que aquel tipo le hiriera de forma alguna de modo que en esta ocasión se apartó esquivándolo al tiempo que le propinaba un pequeño empujón en plena carrera lo que le hizo perder el equilibrio y caer hacia el callejón aplastando a uno de los zombies y llamando la atención de todos los demás puto gil de mierda huevón gritaba Benjamin desde el suelo en medio del dolor de la caída sin ser todavía consciente de la situación en la que estaba rodeado de zombies fue en ese momento cuando notó como algo le hacía el brazo con fuerza sintiendo a continuación un descargador mordisco que le atravesó la extremidad Tony desde la azotea de la nave prefirió no seguir mirando sabía perfectamente lo que iba a suceder y no estaba de humor para contemplar otra sangría no había nada que pudiera hacer por evitar el desenlace aunque corriera a buscar un arma para cuando estuviera en disposición de evitarle el sufrimiento ya estaría muerto el pobre tipo había tenido mala suerte había buscado una forma de aplacar su ira y su frustración habiendo logrado únicamente un final un poco más acelerado y doloroso al cabo de unos minutos Tony bajó con el resto prefiriendo no decir nada al respecto aunque una mirada de Jaimito que aunque pareciera ingenuo no tenía ni un pelo de tonto le reveló que éste se imaginaba perfectamente lo que acababa de suceder no tenía ni un pelo de tonto no tenía ni un pelo de tonto Gracias. Gracias.